Katfi, Mohamed, Rarsala para entrar al campo. Se retira Alex López del campo. Buen partido de Calafel. Entra Rarsala. Un gol que no va a hacer otra cosa sino que animar el partido porque el Nastic ahora tiene que ir para arriba. Sigue preparado José para Muñiz. Dentro del área continúa Muñiz. Puede centrar Muñiz. Busca el centro. Ojo a Rarsala que quería rematar. La pelota se marcha a córner. Qué bonito está el partido. Donde Suzuki en la banda derecha. Toño que protege ante Monja. Toca bien. Vamos a ver a José Carlos. Ramón López Muñiz también los tres por parte de Vicente Moreno. Ahí está Moga. Monja que ponía el cuerpo. Puso ahí el tronco para llevarse. Ha visto como una acción individual. El gol de falta de Juan Muñiz. Ahora le deja con un punto. En vez de las tres unidades. Salta Moja. Toca Lerma. Vaya control que hizo el de Huelva. Que juega el aval de izquierda. Peligro. Moja. En el centro está Juan Delgado. También Muñiz. La deja atrás. Mosa busca... Lo vivía con intensidad Vicente Moreno. No digamos ahora tras esa. Balón largo. Moja. Luchando por esa pelota. Nastic 4 del Levante. Un partido que en la primera mitad de... Pasó poco. Un primer tiempo. Nos lo hemos pasado bien. Nastic de Tarragona 1. Levante 1.